Hola, yo me llamo Joshua y soy de Canadá, pero mi papá y mamá son de El Salvador, entonces hablo español también. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado viviendo este mundial? ¿Sabías que has encontrado con figuras muy importantes que están participando en la Copa? Que a Kane no le paré de editar y después la mamá me vio y dijo, ¿por qué no tomar una foto con él? Y después me chinearon ahí, me pasaron la security y después me tomé la foto con él. También con Didi y Mbappé, con ellos que fuimos al hotel, no queríamos ir al hotel y después el equipo de Francia iba a ir al hotel, que vimos una línea de security y después papi dijo, a saber si van a ir los jugadores de Francia. Y después yo le dije, ahí está el bus y después fuimos corriendo. Y después me dio el celular y me fui de medio y después le estaba editando también una foto. Una foto. ¿Qué te ha parecido? Porque has contado con mucha fortuna para poder, que te haya encontrado con estas figuras. ¿Por qué? Porque en realidad me quiero tomar una foto con ellos porque son súper buenos. ¿Y a quién le vas en el mundial? Le iba a Francia porque ahí están Mbappé, un Titi y todos los jugadores que me gustan. Pero después que me tomé la foto con Kane, quiero que gane en Inglaterra. ¿Por qué cambiaste tu opinión? Porque conocí el mejor de Inglaterra porque él hizo los más goles en su equipo. Y era mundial. ¿Practicas el fútbol, verdad, en una academia? Ajá. ¿Puedo un poquito sobre eso? En Batsa, Vancouver. Y también juego con Anglia United. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Siete añitos. ¿Has disfrutado bastante entonces lo que va del mundial? Sí, porque me gustan los juegos y tomarme fotos con los jugadores. ¿Algo más para los niños que quieren practicar el fútbol y con la suerte que has tenido vos? Háganle caso a sus papás y niños para que cumplan sus metas y que, porque su papá va a estar proud y tal vez lo puedan traer aquí para que vean el mundial. ¿A quién de El Salvador te gustaría conocer? ¿A quién de El Salvador te gustaría conocer? Eh, eh, Magico González porque él es súper bueno, es un crack y él es el mejor de El Salvador y también de Francia quiero conocer a Griezmann y a Gante, a todos esos buenos. ¡Sí!